Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, bendecimos el nombre de Cristo Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, porque Él es bueno, Padre, porque Él es grande, misericordioso. Señor bendiga a cada uno de ustedes que están conectados, verdad, mis amados hermanos, el Señor bendiga en esta mañana a mi hermano Melvin que ha presentado las peticiones ante el Señor, que el Señor lo siga usando, y que cada petición que se ha presentado esta mañana, cada agradecimiento, sea todo para la honra y la gloria del Señor. Señor, el Señor siga bendiciendo a mi hermana Yesenia, que hermoso testimonio, que el Señor la siga bendiciendo a ella y a toda su familia, y ese es el fruto de la oración, y se os dará, dice el Señor, Aleluya, bendito su nombre, porque Él siempre está con nosotros. Señor bendiga también a nuestro hermano Julio, Señor lo siga usando, a mi hermano José Piril, que el Señor lo siga usando en esa palabra hermosa que nos trajo en esta mañana, el Señor por medio de Él, verdad, somos vasos y nada más que vasos, sea toda la honra, toda la gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, siga bendiciendo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanos, y en esta mañana seguimos adelante alabando al Rey, glorificándole, porque sabemos que Él está con nosotros. Aleluya, bendito su nombre, bendito sea Señor amado, gracias Señor por mis amados hermanos conectados, mis amadas hermanas Señor que siempre están ahí al pendiente, quizá los que no se han conectado Señor en este día, bendíceles, guárdales Señor, fortaléceles Señor, y gracias por cada cosa que has hecho Señor, Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias Señor por todos los milagros que has hecho Señor, gracias Señor por todo lo que nos has dado, en esta mañana te bendecimos Señor. Y así mis amados hermanos, vamos a continuar en esta mañana alabando al Rey, porque Él se lo merece, aleluya, gloria al Rey. El Señor está buscando obreros, vamos a pedirle al Señor esta mañana, que el Señor mande obreros a su obra, aleluya, gloria al Rey, aleluya. Cristo está buscando obreros hoy, que quieran ir con Él, ¿quién dirá Señor contigo voy? Yo quiero serte fiel, oh Señor es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá, aleluya. Yo lo creo mi rey amado, Cristo quiere mensajero soy, que anuncie en su verdad. ¿Quién dirá Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad, aleluya. Oh Señor es mucha la labor, y obreros siempre habrá, aleluya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá, aleluya. Hay lugar, si quieres trabajar, de Cristo es la labor, aleluya. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya, salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues y anuncia que en la luz de Cristo vives, y aleluya. Ayúdanos Señor. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Si Señor, ayúdanos mi rey amado, porque almas señores se están perdiendo. Aleluya, bendito tu nombre. La esperanza de todo cristiano es llegar con Cristo a gozar, en el reino de luz y de gloria, donde todos sus hijos están. Si Señor, las moradas donde Él nos espera, son de vida, de gozo y de paz. Con su sangre nos vino a ganar, y a los fieles promete ayudar. Aleluya, no estamos solos. Cuántas veces los fieles sufrieron, que guardaron sus vidas con Él. Y sus nombres escritos ya fueron en el libro de vida de Él. Aleluya, aleluya. Si tú quieres luchar, oh cristiano, pide siempre la ayuda al Señor. Con su fuerza te hará vencedor. Si tú sufres, tendrás galardo. Las moradas donde Él nos espera, son de vida, de gozo y de paz. Con su sangre nos vino a ganar, y a los fieles promete ayudar. Que felices todos los cristianos, que se guardan con Cristo hasta el fin. Sus moradas verán para siempre, si soportan sufriendo hasta el fin. Aleluya, aleluya. Las moradas donde Él nos espera, son de vida, de gozo y de paz. Con su sangre nos vino a ganar, y a los fieles promete ayudar. Aleluya, aleluya. Que felices todos los hermanos, que se guardan con Cristo hasta el fin. Sus moradas verán para siempre, si soportan sufriendo hasta el fin. Aleluya, bendito tu nombre, mi rey. Oh, dulce esperanza, aleluya. Oh, tenemos en ti, mi rey amado, esa esperanza hermosa. Oh, gloria a tu nombre, ayúdanos, mi rey amado. Señor, cada día, Padre, a hacer tu voluntad, Señor. Pero sobre todo, a sembrar tu palabra, Señor, a una almita, Padre. A una almita necesitada, Señor, que está en la calle caminando, Padre. Permítese, Señor amado, que nuestras almas, nuestros corazones, Señor amado, puedan sembrar tu palabra, Señor, a la luz. En esta mañana, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos y ponen nuestro corazón, Señor, ese sentir, Padre. Gloria a tu nombre. Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva, simiente de amor. Sembraré, 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 al hallarme en la casa de Dios, aleluya. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva, simiente de amor. Sembraré, sembraré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, 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 mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Señor, aleluya. Ayúdanos, mi rey amado, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad. Gloria a tu nombre, porque llevamos de pasadita. Este mundo no es nuestro hogar, Señor. Aleluya. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé, por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar, ya no siento que sea este mundo de hogar. Aleluya. Señor, Señor. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Me esperan al llegar, esto muy bien lo sé, mi nombre escrito fue desde que me convertí. Y aunque yo débil soy, yo sé que de llegar, yo no siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mis hermanos en el celeste hogar, me extienden ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer, si quiero allá gozar, ya no siento que sea este mundo mi hogar. Aleluya. Si yo pudiera comprender lo que sufriste tú por mí, no bastaría en servirte. Señor, a ti te alabaré. Señor, tenme en tu gracia, dame tu bendición. Jesús, eres la luz que me ilumina, mi Señor, por el sendero del amor. Señor, pues tú sufriste en el calvario, mi buen Jesús, mi redentor. Y es por eso, Señor, Señor, a ti te alabaré. Ven, tenme en tu gracia, dame tu bendición. Señor, aunque no puedo tener todo, yo soy la mujer más feliz. Señor, porque yo sé que he sido salva y que contigo voy a vivir. Sí, Señor. Señor, a ti te alabaré. Señor, a ti te alabaré. Tenme en tu gracia, dame tu bendición. Señor, es lo que pido. Señor, gracias, amado rey. Precioso eres, Señor. No te amamos por lo que nos das, Señor, o lo que haces en nuestra vida. Te amamos por lo que tú eres, por tu amor infinito, porque nos amaste primero. Gracias, mi rey, amado. Gracias, Señor. Permite que nuestros corazones estén agradecidos, Señor, cada día. Agradecidos por esa salvación tan grande, mi rey, amado. Gracias, mi rey. Precioso eres. Y así seguimos adelante, mis amados hermanos, orando unos por los otros. Señor Jesús, sea bendiciendo la vida de nuestro hermano Andrés Rivera con toda su familia, su amada familia. Y así a cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Adelante en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad que Él nos da, nos sigue dando. Estamos más que bendecidos. Damos gracias al Señor por la de nuestra hermanita que acaba de cantarles esas alabanzas que son para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Señor Jesús. Que el Señor Jesús le bendiga a ella, a su familia. Que le fortalezca, le ayude a seguir adelante como es este momento. Que le siga presentando esas alabanzas que son para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Que el Señor Jesús bendiga de una manera muy grande a nuestra hermana Ruth. Nuestra hermana Briana. Nuestro hermano Isaac. Nuestro hermano Isaac. Nuestro hermano Ruth. Hija. Que el Señor Jesús bendiga a toda su familia. Les fortalezca cada vez más, ya que están entregados al Señor. Y esas alabanzas, la letra que tiene cada una de ellas, nos acerca más al Señor. Que bueno es el Señor. También damos gracias al Señor por su siervo que hicieron esta mañana. Nuestro hermano José Pirín, desde Guatemala. El Señor sabe a quien escoger, a quien darle la oportunidad para que venga a predicar su palabra. Y en esta mañana, el Señor Jesús bendijo de una manera muy grande a nuestro hermano José Pirín, hasta Guatemala. Donde puso en el corazón de él un tema. Que es la invitación a pedir. Y la porción bíblica que usó nuestro hermano es en Mateo 7 y su versículo 7. Pero primeramente, perdón, se me estaba pasando donde damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Julio Pascual. Que el Señor Jesús bendiga grandemente a nuestro hermano Julio, ya que le cantó las primeras alabanzas al Señor, que son para la honra y gloria para él. Que el Señor Jesús bendiga. Que el Señor Jesús bendiga a nuestro hermano Julio, donde él se encuentra, donde él vaya, con quienes lo rodea, con quienes se junta. Que sea de bendición, ya que el Señor lo usa para que predique también su palabra y le canta al Señor con gozo, con alegría. Que el Señor Jesús lo bendiga grandemente a nuestro hermano Julio Pascual, a él, a toda su familia, que lo prospere y le ayude en su trabajo, en todo. Bueno hermano, le voy a leer la palabra que el Señor puso en el corazón de nuestro hermano José, donde la voy a leer para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús, donde es algo muy, es un versículo muy chico, pero con un gran significado. Un gran significado, una gran bendición, donde aquí lo dice todo. Se lo voy a leer lo que nuestro hermano nos compartió, y para un recordatorio, para que lo meditemos en casa y lo llevemos en meditación todo el día, en tiempo y fuera de tiempo. Y que el Señor está con nosotros, y que le pidamos todo al Señor. Mateo 7, su versículo 7, donde dice, Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo tenemos todo hermano. Oremos, Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor. Porque aquí nos estás confirmando tu palabra, aquí nos estás confirmando tu promesa, Señor. Y aquí nos dice que te pidamos, Señor Jesús, y tú nos darás cualquier cosa que estemos padeciendo, cualquier necesidad, Señor. Que te busquemos, Padre. Y que te vamos a encontrar, mi Señor Jesús. Padre, gracias, Señor. Porque estamos aquí tocando a ti, Señor, y sé que tú nos abrirás esa puerta, Padre. Gracias por darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de levantarnos, mi Señor, y que busquemos de ti, que nos hemos gozado en tu palabra, Padre, que usaste a tu siervo. Bendícelo, Señor Jesús, a nuestro hermano José Piril. Bendice a su congregación. Bendice a su familia. Suple cada necesidad y petición, Padre, que está en él, en su familia, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, los que participaron, Señor, y los que no. Te damos las gracias, cada uno de nosotros, por lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sé que va a llegar a muchos hogares. Tu palabra se cumple, mi Señor. Tu palabra va a llegar a esos hogares, Señor, donde no conocen de ti. Donde piensan que no hay solución, Señor. Donde piensan que ya no hay remedio, donde no hay quien los saque de donde están, Señor, por esa depresión, por lo que sea, Padre, que están padeciendo. Señor, Señor, sé que tú vas a obrar en ellos. Sé que tú les vas a tocar esa puerta, Señor. Y sé que ellos van a tocar y tú les abrirás, Señor. Padre celestial, gracias por este servicio de la madrugada. Gracias por darnos la oportunidad de participar, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te pedimos que el día de mañana nos des la oportunidad nuevamente, Señor, de levantarnos, Señor, de buscar de ti, Señor. Ayúdanos, mi amado Padre, a llevarte nuestros corazones siempre, a llevar estas palabras donde nos ha compartido hoy nuestro hermano, donde nos ha hablado de ti, Señor. Señor, que te pidamos, que te busquemos y que tú suplirás cada petición, que te busquemos en tiempo y fuera de tiempo, aún en los momentos de alegría, que te busquemos para darte la gracia, Señor. Señor, ayúdanos a recordarte siempre, Padre, a tener presente de que nada lo podemos sin ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser consciente que no es por nuestra propia fuerza que hacemos las cosas, sino porque tú lo permites, Señor. Gracias, mi Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendíceles a sus hijos, Señor, e hijas. Bendice a mis hijos, Señor. Bendice a mi esposa. Suplica la petición y necesidad, Señor. Y sé que nuestras peticiones, Señor, han sido presentadas a ti. Y va a ser en tu tiempo el cual va a ser contestada. Estamos esperando, Señor. Gracias, mi Señor, por ser tan bueno. Gracias por este servicio. Que todo lo que hagamos este día sea de acuerdo a tu voluntad siempre, mi Señor. No queremos hacer algo por nuestro propio conocimiento, sino por el que tú nos das, Señor. Que todo sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos este día cada uno de nosotros a nuestra familia. A los que estamos siguiendo a trabajar y a los que no, Señor. Padre, bendice nuestro camino. Señor, llévenos con bien a todos, Señor. Que regrésenos con bien a casa, Señor. Gracias por la oportunidad y por lo que estamos bendecidos, Señor. Por lo que tenemos, Padre. Sabemos que no es nuestro, que es tuyo. Pero gracias por prestarnoslo, Padre. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Y de esta manera finalizamos con este servicio de madrugada. Todos aquellos que quieran despedirse lo pueden hacer con toda libertad. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Señor Jesús les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Amén. Amén.